My house, my house, my house, take a trip to my house Juegos, juegos gratis, aplicaciones gratis en android y tambien en IOS En cualquier dispositivo que tengan tambien en IOS Va a ser en Iphone, en Ipad y en Iphone, les va a servir para todos Y tambien les va a traer juegos como minecraft y todo eso Les va a traer juegos de acción Realmente los juegos de acción va a ser lo que les va a traer Si lo que te pagan las van a estar gratis, lo que les gustan y todo eso es todo Si les ha gustado mi canal denme un like y suscribanme por favor